De Raúl Romero, vamos a ver qué voces dispones para este knockout. Raúlito, te escucho. Piénsalo bien. A ver, no tengo un orden, no tengo nada establecido, no organizado. Quiero que cada uno de ellos luzca su talento sin haberme fijado en quién contra quién ni nada. Así que, quiero ver a Malú Minaya. Malú Minaya, por favor, al escenario, está ahí en el cuarto. En el cuarto de amigos, como hemos denominado este espacio donde están los participantes. Minaya, es la primera voz que viene a tu knockout. Segunda voz, Raúl Romero. Que venga Teresita Horna. ¡Guau! Recuerde, Raúl, que va a dejar hoy dos voces en el camino. Solamente se queda con una para la etapa de los conciertos. Así que piense bien esta terna. Ya tenemos a Malú, tenemos a Teresina y a quién más. Hoy día lloro, Cristian, hoy día lloro. Acá te damos el abrazo, tranquilo. Hoy día me consuelas, me reconforta. Te reconforta, te pongo este hombro amigo. Ahí, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que venga Everfacho. ¡No! ¡Qué knockout que acaba de armar! Raúl, te deseo mucha suerte, compañero. Sabes que solamente una voz te acompañará a la etapa de conciertos. Participantes al escenario. Malucita, ¿cómo estás? ¿Cuál es Raúl? ¿Qué tal todo? Bien, feliz. Estuviste, para comenzar comentándote algo, estuviste linda en la batalla. Gracias, Raúl. De verdad que sí. Se te ve vigorosa, eres energética. Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentario, somos novios. Desde cuando yo estaba musical no tengo mucho más que decir. Te cantaste muy bien, te gusta el escenario, estás como pez en el agua. Poco es lo que tengo que decirte, porque no desafinas, no recuerdo por lo menos que hayas desafinado. En verdad, te digo, y ya te lo dije, pero te lo resumo, el único peligro sería que teatralices en exceso. Mi motivación siempre es mi ángel Emanuel. Entonces, yo por él estoy acá, por él sigo adelante, en él me inspiro cuando canto, porque me imagino su carita linda que me mira siempre cuando canto. Entonces, él es mi mayor motivación y sigo acá. Te amo, Emanuel. Aplausos Ella me ves herida, te arrepientes del castigo que me hicieron tus agravios. Yo en cambio, por el daño que me hiciste, he sabido mal decirte, pero soy noble y me callo yo. Yo en cambio, por el daño que me hiciste, he sabido mal decirte, pero soy noble y me callo yo. Olvida que una vez nos quisimos, que una vez nos amamos, nos juntamos. Recuerda lo que hiciste conmigo, y será tu castigo el recordarlo. Por eso ya, ya no quiero tus besos, ya no, ya no quiero el cariño que me dabas ahora. Solo quiero decirte, que todo el mal que se hace aquí, se paga. Por eso ya, ya no quiero tus besos, ya no, ya no quiero el cariño que se daba. Ahora, solo quiero decirte, que todo el mal que se hace aquí, aquí, aquí. Se paga, se paga, se paga, se paga. ¡Malú Minaya! Bueno, hemos estado acá con la parte de la familia de Malú, viendo su knockout, este Manuel, que es una de las grandes reacciones que tiene Malú para estar en esta competencia. Te amo, mi vida, te amo. Ahí te está escuchando. Por ti estoy acá, corazón. Estamos con Gonzalo, que es su nieto también. ¿Qué le quieres decir a mamá? Te amo, mi rey. Mi tía hermosa. A tu tía. Éxitos, saliste a disfrutar y vamos a ver qué pasa. Gracias, cariño, te amo. Me encanta. Lo mira a Raúl y le dice, Raúl. ¿Qué le quiere decir a la abuelita Malú? ¿Cómo cantó? ¿Bonito? ¿Te gustó? Para empezar, Agüe, cantaste muy bonito. Te amo, mi vida. 10 de 10. 10 de 10. Eso es para empezar. Luego. Luego me encantó tus movimientos, así como bailaste, me encantó. Gracias, mi vida. No, a este lo tengo que aceptar en una mesa de jurado. Es un sol. ¿Qué más? Ahora vamos con Teresita Horna. Adelante con el knockout. Bueno, vamos a hablar con Teresita. ¿Cómo estás, Teresita? Bien, gracias. Muy contenta de estar en ese ambiente tan lindo. Sí, están bien. Está bien el ambiente, ¿no? ¿Sí? Sí, está bonito. Sí. Está bonito. ¿Qué vas a cantar tú ahora? Nosotros. Nosotros, que no. ¿Qué te parece esa canción? ¿Estás contenta con esa canción? Sí. Me parece excepcional. Sí, sí, está bien. Sí, no más tengo que penetrarme en ella. Yo estoy, sí, nerviosa para esa noche. Es natural. Siento. No pienso ni digo, sino siento que es natural. Es algo que estoy luchando contra. Es primera vez que me presento a un jurado tan exigente, tan divino. No, no tengo experiencia, pero a partir de ahora ya la estoy teniendo. ¿Ok? Atiéndeme, quiero decirte algo. Que quizás, quizás, quizás no esperes. Doloroso, tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo, yo necesito hablarte. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, un romance tan divino. Ay, pero nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Ay, te quiero, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, 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 que fuimos tan sinceros, y que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Pero nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, y que del amor hicimos un sol maravilloso, y en nombre de este amor, y por tu bien, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien. Por tu bien, por tu bien, te digo adiós. 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 Al pasar mi vida por camino de tristeza Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabó una historia por amor Hoy solo me queda recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste Hilda tú mi tentación Fuiste Hilda tú la que dejaste en mi ser Con la desesperación Con sinceridad vivo esta canción Llena de rencor, de angustia mortal Ya no pienses más en el que te amó Que ha correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Esta canción de corazón La escucho mejor cuando la canta la maestra Eva John Con sinceridad vivo esta canción Llena de rencor, de angustia mortal Ya no pienses más en el que te amó Que ha correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Mala mujer Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Maestra Eva John Maestra Eva John, por favor, su devolución Bueno, te felicito Tienes tres voces increíbles Tres estilos completamente distintos Sí Ya tú sabes a quién debes escoger Sí, en verdad no lo sé Eva No lo sé Malú, Teresa o Gerber Solamente uno de ellos Pasa contigo a la etapa de los conciertos Que es la etapa Y el tramo final de esta competencia A donde la mayoría apunta a llegar De ahí seguirán avanzando Por decisión del entrenador Y finalmente quedarán en manos del público En una gran final Raúl, esta noche Tú sabes, ya lo has dicho en algunas ocasiones Acá hay un diálogo interno secreto Bueno Ya estás No me han ayudado en nada Mejor dicho Con la gran intención de ayudarme No te han ayudado No, es que cada uno me ha dicho uno distinto Ah, ok Tienen tres favoritos distintos Ok, no coincides entonces Con las opciones de los otros entrenadores Que te han comentado Con uno te voy a coincidir Porque cada uno me ha dado uno distinto Ok ¿Con quién coincides? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí ¿Con quién coincides? ¿Con quién coincides? Le digo así ¿Yo coincido con? A ver, me voy a poner de pie Porque ese es un momento Para comenzar Duro para mí Ellos saben La empatía Que ha nacido entre nosotros Hemos tenido una sesión Hace un par de días Que yo iba a mi casa Y le comenté a Carolina Lo encantado que estaba Con mi equipo Con las personas Que componen mi equipo Hablo ahora En este caso No de mi equipo Sino de las personas Que componen mi equipo Vamos a tomar decisiones Raúl Esta noche Solo una voz Tú solamente vas a permitir Que una voz Te acompañe a la etapa De los conciertos Eres tú el que toma la decisión Eres tú el que administra este equipo ¿Con quién te quedas Raúl? Esta noche en tu equipo ¿Quién gana el knockout? Raúl Dame el ganador de este knockout ¿Con quién te quedas? ¿A quién llevas a la etapa De los conciertos? Vamos ¿Quién gana el knockout? Yo me llevo A la siguiente etapa De los conciertos A Teresita En una competencia Muy complicada En la que Han sido detalles Los que han decidido las cosas Me he decidido por Teresita No precisamente Por su actuación Por su actuación No 100% Por su actuación Por su manera de cantar Quiero decir Sino que a mí Se ha influido En este caso Se ha influido Mi percepción De que ella Me va a dar Convocatoria En las etapas finales Pero ese aspecto En una balanza Muy, muy equilibrada Eso que pones Eso que pones un kilo acá Un kilo acá Y pesa lo mismo Y está así Y haces Soplas y se va Ese soplido fue Ese que te explico No lo sé No lo sé No lo sé Pero no lo sé No lo sé